qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva video información más un servidor y amigo francisco nal reportándoles para pregoneros 4t noticias el día de hoy domingo 23 de enero del 2022 vamos con información pregoneros porque como les presentamos en el canal principal de pregoneros senadores de morena totalmente inconformes y hartos de esta comisión especial para veracruz liderada por dante delgado y ricardo monreal en apoyo según a su amigo del río virgen que era también secretario ahí en la junta de coordinación política del senado como han utilizado esta comisión para golpetear al gobernador de veracruz cuitlava garcía y ya los senadores de morena completamente inconformes 30 de ellos se unen contra esta comisión especial para veracruz así lo habían dado a conocer porque argumentan que la creación de esta comisión especial para investigar abusos de autoridad en el estado de veracruz no fue consultada ni acordada al interior de su grupo parlamentario 30 de los 61 senadores de morena convocaron a los integrantes de su bancada a una reunión el próximo viernes 28 de enero para abordar el tema y fijar una postura al respecto así lo daba a conocer el vocero de estos senadores ahí de estos senadores morinistas césar cravioto le pediremos al coordinador ricardo monreal elimine la comisión de veracruz y junta de coordinación cese golpeteo al gobernador cuitlava garcía me adelanta el senador de morena césar cravioto se reunirán al menos 31 senadores y senadoras de morena el viernes para discutir el tema esto es lo que salió a decir en esta entrevista con el periodista jorge armando rocha vamos a escucharlo autónomas hoy son fiscalías y son autónomas no dependen de los gobernadores ni del presidente de la república y que el otro y que el otro poder que es el poder judicial pues es el que revisó el caso y un juez tomó esa decisión porque no se han ido al consejo de la judicatura porque no le han pedido cuentas a a quien está al frente de la fiscalía en el estado y porque se van políticamente contra el gobernador pues porque dante del jaco tiene interés político en veracruz y porque el coordinador parlamentario del pan también es de veracruz entonces dos coordinadores parlamentarios de oposición tienen un interés muy especial en veracruz hay que recordar que veracruz pues es uno de los estados electoralmente más importantes del país entonces obviamente que va dirigido hacia lo político entonces nosotros pues no somos ingenuos y no vamos a permitir que continúe este golpeteo por eso en la reunión del viernes seguramente pues llegaremos a un acuerdo en solicitar en la plenaria del grupo que desaparezca esta comisión ilegal que no sigan adelante con este golpeteo al gobernador y que el tema del compañero del río pues se lleve a cabo por los causas jurídicos judiciales como está haciendo hasta ahorita pero que no se golpeteo políticamente al gobernador insisto es un gobernador honesto es un gobernador emanado de las filas de morena y no podemos intereses políticos tanto de el partido acción nacional como de dante delgado de movimiento ciudadano más claro ni el agua y esto es lo que se ha mencionado con todo a ricardo monreal que ha sido un golpeteo político lo que han emprendido con esta comisión especial de asuntos en allá en veracruz increíble que hasta el momento pues si se dé a conocer esta información como es los senadores de morena yo creo que se tardaron un poquito en salir a desconocer esta situación y ahora pues más claro ni el agua buscan pues disolver esta comisión ilegal ilegal que creó tanto dante delgado como ricardo monreal y varios senadores más de oposición de oposición por eso le llovió con todo a ricardo monreal por esta situación y este golpeteo político en contra de del gobernador de veracruz cuitláhuac garcía el presidente mismo ya en dos o tres ocasiones ahí en la conferencia más rutina ha expresado su apoyo total al gobernador cuitláhuac garcía como un hombre honesto vean nada más mis estimados peroneros también mandó este este mensaje césar cravioto este senador por morena ningún senador llegamos por nuestra linda cara que eso no se olvide debemos respaldar al presidente andrés manuel reconoce el senador de morena césar cravioto que se debe también apoyar al proyecto de la cuarta transformación porque es una pues prácticamente seguir todo este proyecto del presidente andrés manuel lópez obrador y reconoce el arrastre el empuje que ha tenido para que todos estos llegaran a ser senadores y senadoras por morena vamos a escucharlo de todas todas respaldando la transformación del país y digo de todas todas porque eso es lo que nos mandató el pueblo ningún senador llegamos por nuestra linda cara ni llegamos por la fuerza política de cada uno de nosotros llevamos llegamos por la fuerza política de un movimiento que encabeza el presidente y llegamos con un mandato clarito y el mandato clarito es transformar este país ese es el mandato clarito entonces si alguien algunos ya no quieren seguir ese mandato claro que se dio en el 2018 y que se refrendó en el 21 pues entonces que quede claro a ver tales compañeros tales compañeras en estos temas difieren de la transformación del país se vale si se vale pero que se diga y tales compañeros compañeras estamos respaldando así la transformación del país bueno es que algunos se confunden y se sienten absolutos para utilizar los términos del presidente lópez obrador él ha dicho es la gente no se confundan es el pueblo y bueno pues incluso en el 218 y qué bueno que haces la referencia del senador porque algunos y están un tanto extraviados porque en buena medida ocupan un lugar tanto en la cámara de diputados con el senado porque la gente dijo yo apoyo al obradorismo apoyo a morena apoyo al movimiento y quiero darle gobernabilidad a lópez obrador independientemente de los nombres pero algunos ya están empezando a sentirse absolutos en el caso de ricardo monreal ha dicho sobre la reforma eléctrica que va a ser prudente se puede ser prudente ante un proyecto que plantea el presidente lópez obrador que es muy claro y él mismo lo ha dicho como señalas quizá a veces no ven las mañaneras constantemente ha comentado lópez obrador no hay para dónde hacerse o apoyan la reforma eléctrica o no la apoyan estamos en una etapa de transformación aquí podemos aplicar la tibieza que simplemente sea quizá una reforma gato parda cambiar para que todo siga igual pues ahí lo tiene mis estimados peroneros clarísimo ahí que no se les olvide que muchos llegan por el arrastre por el empuje de lo que ha representado nuestro presidente andrés manuel lópez obrador de todo su proyecto incluso a veces ni siquiera analizando bien los perfiles o que morena pues simplemente también llega a pues a elegir a personas a personajes que nada tienen que ver con la escena política que hay mejores perfiles preparados ya vemos el caso pues bueno ya ni por qué mencionarlos en este vídeo pregoneros pero lo hemos visto que algunos impresentables que también se dan en otros partidos de oposición vean nada más el caso ahorita de movimiento ciudadano dante delgado qué opinión que con qué credenciales autoridad sale a decir que son un partido diferente movimiento ciudadano que no se quiere unir a esa oposición del prian rd que porque ellos se sienten muy seguros de sí mismos y que van a lograr todo en este 2022 y van a ganar la presidencia en 2024 si en todos en todos los lugares se cuecen abas mis estimados peroneros y tal cual lo dice el senador césar cravioto que no se les olvide a todos los hombres y mujeres que están que llegaron a que que obtuvieron el voto que ganaron las elecciones gracias al presidente andrés manuel lópez obrador al proyecto que representan que no se les olvide que hay que seguir apoyando este proyecto y no hacer lo que ha hecho ricardo monreal últimamente pues bueno mis estimados peroneros así lo da a conocer así revienta césar cravioto y nos les da con un balde de agua fría a estos morenistas que creen que solamente por formar parte del partido ya pueden hacer lo que quieran es aceptable muy respetable las diversas opiniones hay libertades y todo pero pues hay que no hay que tampoco golpetear porque es lo que han hecho con el gobierno de veracruz con el gobernador cuytlahuac garcía en estas últimas semanas hay puntos de vista distintos en diversos en diversos temas pero tampoco tampoco veo como tal una división césar cravioto aseguró que no existe intención de remover a ricardo monreal de morena en el senado hasta eso ya confirma de que no hay intención de removerlo de que siga porque es más importante el proyecto que trae nuestro presidente la agenda del presidente para lograr seguir con estas bases que ya están asentadas del gobierno de la cuarta transformación y no de los intereses personales césar cravioto prevé que los dos temas que pueden dividir a morena en el senado sean el tema del caso veracruz y de la iniciativa de un legislador si de eduardo ramírez senador por chiapas de modificar la ley de revocación de mandato pues ya lo tiene mis estimados perdoneros así lo da a conocer césar cravioto asegura que no hay intención de remover a ricardo monreal y que se ha convocado si se ha convocado a una reunión urgente el próximo viernes 28 de enero para abordar este tema y fijar una postura al respecto de esta comisión especial que solamente ha servido para algo peteo político pues ya lo tienen mis estimados perdoneros dejen sus comentarios acerca de esta video información si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente excelente día hasta luego